Un país cuya historia estará marcada a fuego por un solo apellido. Castro, el de Fidel, el amado, el odiado, el mítico, fallecido en 2016. También el de Raúl, su hermano, su fiel compañero y escudero, sucesor del comandante. Actual líder cubano desde 2008, presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República. No voy a cumplir 82 años, tengo derecho a retirarme. Patronímico que comienza a despedirse del poder, aunque solo en el papel dicen los más escépticos, porque cumpliendo con lo prometido. Raúl, hoy de 86 años, en las próximas horas dirá adiós a la presidencia, provocando un relevo histórico, sentenciando lo que muchos por años no creyeron, que el apellido Castro deje de ser sinónimo de poder absoluto en la isla y sea otro el que se asocia al cargo de jefe de Estado. Yo soy como muchos más que hay en este país, formamos parte de una generación que nació en los 60. Ponga atención a este nombre, Miguel Díaz Canel. El que más apunta a tomar la presidencia es Díaz Canel. Ingeniero civil, 57 años, actual vicepresidente, el llamado número 2 del aparato político, quien no ha sido ratificado porque esa decisión la adoptará este miércoles y jueves la Asamblea Nacional Cubana. Aún así, todo lo dan por designado. Los que opinan lo contrario, dicen en la isla, no conocen cómo opera el sistema castrista. Es la persona que el presidente Raúl ha ido preparando para eso. Sí, Díaz Canel es el llamado del fin de Raúl, un hombre que ha sido influenciado eternamente por el actual líder cubano, quien defenderá los intereses de la revolución como si fuera un Castro, aseguran, quienes apoyan la designación porque desde siempre fue amamantado por la ubre del Partido Comunista, agregan los críticos, un cambio histórico por muchos motivos, incluso generacionales, y es que Díaz Canel no combatió en la revolución, nació en 1960, lo que para Cuba no es solo un dato. Y eso marca un momento histórico nuevo. El nuevo momento histórico comienza este miércoles cuando los 605 diputados tomen juramento. Algunos de estos parlamentarios integrarán el Consejo de Estado, cuyo presidente sucederá a Raúl, lo que debiese ocurrir este jueves 19 de abril, fecha histórica para Cuba, aniversario de la victoria de Bahía Cochinos, la famosísima Playa Girón. Raúl no se va. Aquí todo el mundo sabemos de que siempre, en todos los países, existe un supervisor. Entre quien entre, se queda Raúl, se quedan los cuatro. No hay cambio, señores. Y esa es la principal crítica, porque Raúl Castro no renuncia a todas sus funciones. Hasta 2021, se mantendrá como secretario general del omnipresente Partido Comunista, uno de los cargos más poderosos. Hemos recorrido un largo camino. Y tanta independencia tendrá su sucesor, es la gran pregunta. El actual vicepresidente del Consejo de Estado, José Ramón Machado, o el héroe de la República, Ramiro Valdés, también suenan como sustitutos, aunque todos en la isla, apuestan por Díaz Canel. El hombre que al parecer, está dispuesto a compartir el poder, porque llegar a él en Cuba, no es fácil ni gratis. Menos si por casi 60 años, allí mandó, y para muchos seguirá mandando, el apellido Castro.